Si me dices que te entregué más de lo que puedo darte Si tú me pides que te amé más de lo que puedo amarte Si tú me pides que te baje el sol pa' calentar tu pelo Y hoy no te bajó el sol, te bajó todo el cielo Si el invierno a ti te pone triste yo te doy verano Y si la luna no sale esta noche la pongo en tus manos Yo me desvelo por cuidar tu sueño cuando estés dormida Porque me des tu amor, vida de mi vida Te llenaré de mí en cada rincón de tu sentir Buscaré la forma de estar en tus sueños Tengo miedo si no estoy junto a ti Te llevaré a un lugar donde nadie te pueda mirar Donde solo yo pueda darte mil besos Y hacerte el amor cada día más Y si tienes marcas en tu piel, te guardaré el secreto Y si sabes cosas que no sé, enséñame a tu tiempo Y si tendidos al amanecer, el sol de la mañana Quieres sentirlo suave de tu piel, cerraré mi ventana Y si la lluvia quiere humedecer y acariciar tu pelo Te aseguro que no dejaré, te abrigaré mi cuerpo Si acaso el viento quisiera tocar, te agarraré tu mano Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Cuánto te amo Y si tienes marcas en tu piel, te guardaré el secreto Y si sabes cosas que no sé, enséñame a tu tiempo Y si tendidos al amanecer, el sol de la mañana Quieres sentirlo suave de tu piel, cerraré mi ventana Y si la lluvia quiere humedecer y acariciar tu pelo Te aseguro que no dejaré, te abrigaré mi cuerpo Si acaso el viento quisiera tocar, te agarraré tu mano Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Ni la luna llena por su resplandor que ha ganado Cuánto te amo Porque de ti estoy enamorado Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Nunca dejaré de amarte de mis sueños anhelados Cuánto te amo Amor, yo cuánto te amo Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Si tienes marcas en tu piel, guardaré el secreto Vida mía Cuánto te amo Es que tú eres el amor de mi vida Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Si tu invierno yo no convierto en verano Cuánto te amo Te amo, te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo